Desde el equipo de adicciones queremos invitar a toda la comunidad a que participen en la semana de prevención de las adicciones. Esta semana será desde el 22 al 29 de junio. Trabajaremos bajo el lema Yo Elijo. Elegir vivir en libertad, elegir vivir una vida sana y que las drogas no decidan por nosotros.